Nosotros proponíamos un incremento de un primer tramo hacia el mes de marzo que en el cálculo inflacionario que nosotros tenemos y en la proyección ronda más o menos el 6%, luego hay un tramo hacia el mes de julio con el cual ya superaríamos el 10%, estaríamos con un 5% más y se completaría el 16% en el mes de octubre. Siempre nosotros estamos dispuestos dentro del diálogo a mejorar las posibilidades y la aplicación de una propuesta, pero siempre también estamos en la obligación de decir que son propuestas que tienen que ver con las posibilidades económicas, con los cálculos y las proyecciones que se hacen presupuestariamente y que en base a eso nosotros la hacemos y que además, como digo, insisto porque esto me parece que es muy importante, garantizamos que el incremento va a seguir las pautas de la inflación o va a tener la actualización que la inflación indique con la cláusula de revisión final. No, no se habló de otro porcentaje más que la propuesta que presentó la provincia sin la necesidad de estar reviendo algunos de los elementos que la componen para poder, sobre esa base, estar llegando a un próximo acuerdo. Porque ellos dicen que ni siquiera se comenzó a discutir el tema del desdoblamiento. Por eso digo, Pablo hacía referencia a un escalonamiento que no se profundizó sobre el particular, creo que es uno de los elementos que pueden ser puestos en la mesa de negociación. ¿No hay propuesta en la provincia de llegar a un 20% que es lo que pretenden los riesgos estatales para poder cerrar la paritaria? Vuelvo a decir, esa cifra o ese porcentaje en realidad no se ha instalado en ninguna otra discusión de ninguna provincia argentina. Creo que no solo tiene que ver con las proyecciones que uno puede hacer respecto de las posibilidades de obtención de recursos, que definitivamente los recursos provinciales ya sean los propios, los de recaudación propia o los que provienen de la coparticipación, están directamente vinculados a lo que vaya a suceder con la inflación, con la evolución del nivel de precios en la actividad económica, con lo cual creo que tenemos que ser cautelosos al momento de hacer las proyecciones. Marzo es el mes que eligió el Gobierno Nacional para dar una respuesta a la deuda de la provincia, ¿puede ser esta una de las claves para abrir el tema? No, no queremos mezclar una cosa con la otra porque por ley provincial que se sancionó días después de haberse conocido los fallos de la Corte, los fallos son del 24 de noviembre del 2015, en diciembre del 2015 se aprobó una ley provincial por la cual se establece que el 100% de los recursos que la provincia reciba en ese marco van a ser destinados a gastos de capital y no a componentes salariales. A la salida UPCN manifestó el rechazo a la propuesta. Jorge Molina confió que el cuarto intermedio le permita al Gobierno mejorar el porcentaje. Fue del 16% en tramos, le manifestamos que esta propuesta era insuficiente para lo que nosotros estábamos reclamando, que entendemos que no cubre la expectativa de inflación del 2018, por lo tanto creíamos que no era... el rechazo es muy claro, le pedimos al Gobierno que vea la posibilidad de tener una contrapropuesta, de ver si la puede reformular, porque si no, eso sí, si no logramos que se mejore este porcentaje, inexorablemente vemos un panorama, una circunstancia de conflicto.